Miro vuestras caras Veo que la vida pasa Recuerdos que en palabras Me acompañan, nos atrapan Fue como nuestra casa Tantas tardes en esa plaza Pasamos mil historias Siempre juntos y hasta ahora Y que caro es el tiempo Que me pone contra la pared Y si digo que miento Me estaré escondiendo otra vez Perdona si digo que quiero seguir Siendo lo de ayer Un niño sin miedo Que regala su cariño No sabe por qué Recuerdo de esas caras Todo llega, todo pasa Y veo aquellas fotos En verano de la playa Los secretos que aún no guarda De esa chica que aún te encanta Canciones que te atrapan Que recuerdan, que acompañan Y que caro es el tiempo Que me pone contra la pared Si digo que miento Si digo que miento Me están escondiendo otra vez Perdona si digo que quiero seguir Siendo lo de ayer Un niño sin miedo Que regala su cariño No sabe por qué No sabe por qué Perdona si digo que quiero seguir Siendo lo de ayer Un niño sin miedo Que regala su cariño Ya no sé ¿Qué es lo que debo ser? ¿Qué es la realidad? Todo se vuelve incierto Ya no sé La vida se me va No encuentro la verdad Volando entre mis sueños ¿Cómo entender? ¿Cómo aceptar? Que no puedo siempre Quiero al final ¿Cómo entender? ¿Cómo aceptar? ¿Cómo aceptar? Que no puedo siempre Tienes un final Bueno, amigo Nunca se detiene Pero ya no sé Si tendré joven mi espíritu Para siempre quiero huir De días que no sueñe Cuando nada duela Y solo la gravedad Y solo la gravedad me haga caminar ¿Cómo entender? ¿Cómo aceptar? Que no puedo siempre Tienes un final Tienes un final Tienes un final Tienes un final Y los críos silvan Silvan a la luna A la luna nueva Una ronda nueva Para descansar Tienes un final ¿Cómo entender? ¿Cómo aceptar? Que no puedo siempre Tienes un final ¿Cómo entender? ¿Cómo aceptar? Que no puedo siempre llenar de nada, llenar de nada, llenar de nada. Que no puedo siempre llenar de nada, llenar de nada, llenar de nada. Que no puedo siempre llenar de nada, llenar de nada, llenar de nada, llenar de nada. Y los griegos silvan, silvan a la luna, llenar de nada, llenar de nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!